Hey que tal legión, bienvenidos al segundo CVJ Indies, en esta ocasión vamos a hablar solamente de dos juegos uno de ellos un caso muy raro, al menos desde que lo empiezas a ver es un caso raro, pero se convierte en algo muy chido y el otro un juego top down RPG con un buen de acción, con un buen de enemigos y una interacción con tus amigos si es que juegas con ellos, muy chida, vamos a hablar de ellos, pero antes quiero decirles que estos videos se están estrenando primero en Twitch, así que si quieres verlos antes puedes ir a nuestro canal de Twitch está en la descripción, darnos seguir y te vas a enterar cuando hagamos las premieres la ventaja de ellas es que mientras se está proyectando, yo estoy en el chat, así que puedo contestar sus preguntas y después de que se acaba el premier, duró un rato ahí, así que podemos hablar, todo es en tiempo real y es algo muy chido que aquí en YouTube no tenemos, pero bueno vamos a empezar, el día de hoy vamos a hablar de Doki Doki Literature Club o Club de Literatura, Literature, Literature Doki Doki Literature Club y el otro es Nine Parchments Yo soy Alex y esto es Cultura de Videojuegos, bienvenidos Antes de empezar quiero dejar claro que este juego, a pesar de como se ve, no es apto para menores o personas sensibles el juego te lo advierte desde que empiezas a jugarlo yo desde el inicio pensé que era un Sin Simulator cualquiera, una novela visual como otras que he jugado que ya sé que pueden tener finales medio macabros o hasta cierto punto enfermos pero Doki Doki Literature Club o el Club de Literatura Doki Doki me sorprendió el juego empieza contigo decidiendo entrar a un club de literatura que descubres que está lleno de candidatas a waifus si ves anime sabes a lo que me refiero, si no, algunas con las que podrías salir o romancear en el juego cada día que pasa escribes un poema eligiendo las palabras que crees que pueden simpatizar o gustarle alguna de estas chicas con las que podrías establecer una relación ellas además también comparten los poemas contigo y ponles muchísima atención ya que con eso vas conociendo a cada una de ellas si juegas bien tus cartas en todo el proceso del juego que es prepararse para un festival que va a haber en la escuela va a haber un punto donde vas a poder compartir un momento romántico con ellas si ya sé que hasta este punto no parece muy interesante pero déjame hablar un poco más y si quieres experimentarlo al 100 ve, juégalo ya, pasa al siguiente juego que está en esta marca que está apareciendo en la pantalla es la última advertencia, voy a continuar que si bien no va a haber spoilers muy grandes es algo que debes vivir por ti mismo si quieres tener la mejor experiencia de este juego las cosas no terminan nada bien y te preguntas si puedes solucionarlo así que tratas de iniciar una nueva partida pero el juego empieza a mostrar glitches y a partir de aquí lo lindo del juego desaparece completamente los personajes con los que hablaste de una manera tan linda hace unas cuantas horas ya no son los mismos, empiezan a mostrar problemas y empieza a haber conflicto entre ellos empiezan a pelearse por quien va a pasar tiempo contigo y estas peleas no terminan nada bien algo que tengo que decir de este juego es que si bien es lento al inicio toma tiempo para llegar al punto donde realmente te sorprende la historia está muy bien contada y lo que hace es ponerte en un ambiente en el cual no esperas lo que viene para ti no quiero hablar mucho de lo que sucede o entrar en detalle debido a que eso es lo interesante de este juego y creo que si a este punto te has mantenido libre de spoilers como nosotros nos mantuvimos afortunadamente hasta que lo jugamos en los streamings ve y experimentalo el lograr el final perfecto es algo difícil ya que tienes que escoger bien tus diálogos escoger bien que es lo que vas a decir, como vas a responder y a quien quieres apelar y tu acción de cada día lo que has visto del gameplay está en inglés pero hay un parche en español puedes jugarlo en windows en nuestro idioma y es algo muy importante ya que tienes que leer y comprender lo que te están diciendo está para windows, linux y pc y la verdad es que hasta una papa corre de este juego así que no necesitas una computadora muy potente para jugarlo ve y experimentalo si estás dispuesto a tener momentos muy muy incómodos y una de las cosas que son atractivas de este juego es que es gratis 9 parchments es un juego de vista alta o top down RPG de acción al estilo diablo la premisa principal es que 9 pergaminos mágicos se desaparecieron y tienes que encontrarlos y para hacerlo los alumnos de una academia de magos deciden hacerlo por su cuenta cuando inicias cada personaje tiene 3 hechizos pero conforme vas avanzando y cada vez que recuperas uno de estos pergaminos puedes desbloquear uno nuevo entre 3 que se te ofrecen así que tienes que elegir bien conforme vas avanzando en el juego te vas encontrando cofres en los que puedes encontrar puntos de experiencia lo cual se me hace tonto poner puntos de experiencia en cofres también puedes encontrar sombreros los cuales son meramente cosméticos y báculos nuevos los cuales te pueden ayudar para mejorar algunas habilidades por ejemplo puedes mejorar los ataques de hielo puedes tener una mejora en el daño que haces o puedes tener una mejora en los hechizos de fuego etcétera estos son de la parte más importante de tu estrategia además de que con estos báculos puedes entrar a retos que te ayudan para desbloquear a nuevos personajes subir de nivel conforme vas pasando los niveles te ayuda a obtener puntos de experiencia que puedes utilizar en un árbol de habilidades el cual es extenso y el escoger bien qué es lo que quieres mejorar puede hacer la diferencia en el campo de batalla los enemigos son variados al inicio todos tus ataques hacen daño pero conforme vas avanzando te vas encontrando con que hay diferentes bestias elementales a las cuales algunos ataques no les hacen absolutamente nada de daño así que tienes que estar cambiando entre tus hechizos para poder acabar una batalla pueden ser solamente tres enemigos con los cuales tienes que utilizar tres hechizos diferentes lo cual hace de las batallas donde hay muchos enemigos un muy buen reto jugar este juego con alguien lo hace mucho más divertido debido a que los hechizos se pueden combinar para obtener un resultado diferente por ejemplo hielo y fuego si los dos rayos chocan se convierten en vapor que hacen un poco más de daño además de que uno puede actuar como tanque y el otro como sanador etcétera puede haber varias estrategias si juegas con más personas es importante considerar que hay fuego amigo así que podrías estar dañando a tu aliado o incluso puedes voltearlo por si te equivocas el daño se te haga a ti en vez de a la otra persona o puedes también poner que si a alguien atacan el daño se distribuya entre todos opciones que son interesantes de jugar con ellas había un problema con guardar diferentes archivos ya que si empezabas una nueva partida ya fuera en línea o localmente podías borrar todo tu progreso y eso era una patada pero ya se solucionó por si habían escuchado de eso así que todo está bien ahora lo divertido de este juego es la variedad de enemigos el hecho de que sean elementales y que si lo subes a la dificultad más alta te topas con hordas de ellos si eres de los que les gusta desbloquear todo en un juego o tienes varios amigos con los cuales jugar ya sea local o en línea es divertido y se ve muy bien bien estos fueron los dos juegos de la semana el vídeo fue un poco más corto pero porque quise meter solo juegos que vale la pena jugar ya que la vez pasada metí inner space fue horrible mala experiencia pérdida de tiempo pero bueno decidí que en esta ocasión porque no meter juegos que si vale la pena escuchar de ellos y tratar de hacer esto más seguido al menos que salga un juego que mucha gente está hablando de él lo jugué y es pésimo entonces lo voy a meter para que sepan que no merece que gasten su dinero en él ya saben pueden ver estos vídeos en twitch antes de que salgan en youtube y estar hablando con nosotros o al menos conmigo en tiempo real así que vayan ten follow y todo ese rollo si te gustó el vídeo dale like y compártelo con tus amigos si quieres estar al pendiente de lo que sacamos puedes suscribirte al canal y darle clic a la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que sacamos un nuevo vídeo si quieres apoyar más el proyecto puedes ir a nuestra campaña de patreon desde un dólar al mes tienes acceso a nuestro servidor de discord donde hablamos de videojuegos noticias nos ponemos de acuerdo para jugar retas en algún juego o jugar cooperativo o lo que sea además de tener otros beneficios el link también está en la descripción y quiero agradecer a los que ya nos apoyan ahí si quieres enterarte de qué estamos jugando noticias saber qué vamos a transmitir de qué se van a tratar los vídeos que vienen etcétera puedes seguirnos en nuestras redes sociales principalmente twitter los links también están en la descripción y eso es todo por el día de hoy yo soy alex y esto es cultura videojuegos hasta la en la descripción 2 2 2 2 2 2 3